En el marco de los primeros 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este mediodía un mensaje desde Palacio Nacional. Dijo que en poco más de tres meses ha visitado todos los estados y que los fines de semana los dedica a recorrer el interior del país y verificar el avance de los programas sociales. Subrayó que la cuarta transformación no ha requerido de una nueva constitución, pero sí importantes reformas legales. Destacó tres reformas constitucionales, todas por cierto relacionadas con temas de seguridad. La ley de extinción de dominio, la modificación al artículo 19 para tipificar como delito grave los actos de corrupción, robo de combustible y fraude electoral, entre otros. Y la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Recordó que está en proceso en el Congreso de la Unión la iniciativa para la eliminación del fuero constitucional. Insistió que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Subrayó que su gobierno ha mantenido una relación de respeto a la autonomía con los otros poderes, niveles de gobierno y órganos autónomos. Y dijo una vez más que la presidencia no tiene partido ni apoya a sindicatos ni a líderes específicos. Destacó el respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. Acabar con la corrupción y privilegios y liberar fondos, esa es básicamente la propuesta de la política económica, dijo el presidente, al insistir en las medidas de austeridad de su gobierno. Con esas medidas, el presupuesto va a rendir mucho más, pues espera recuperar solo este año 700 mil millones de pesos, por eso no será necesario pedir dinero prestado, dijo López Obrador. El presidente se refirió al precio de los combustibles, negó que vaya a haber gasolinazos y dijo que los recientes incrementos a estos se han dado por el retraso en el esquema de estabilización de precios que implementa su gobierno. Se van a quedar con las ganas los analistas de los adversarios conservadores del gobierno con sus pronósticos de estancamiento de la economía, fustigó una vez más el presidente. Esto es parte de lo más importante del mensaje de este mediodía con motivo de los 100 días de gobierno. San Fernando, municipio de Tamaulipas, tristemente recordado por el secuestro y asesinato de 72 migrantes en el año 2010, vuelve a ser punto de referencia de la violencia e inseguridad que se vive en nuestro país. Esta vez por el secuestro de 19 personas que simplemente viajaban a bordo de un autobús de pasajeros. El secuestro ocurrió cuando el autobús a la altura del kilómetro 79 de la carretera Fernando Reynosa fue interceptado. De acuerdo con el chofer de la unidad, los responsables del plagio iban a bordo de unas camionetas tipo Lobo, las cuales cerraron el paso al autobús. Cuatro sujetos armados subieron al camión y bajaron a 19 pasajeros, todos del sexo masculino, y se los llevaron. Según autoridades, los grupos criminales secuestran a hombres que viajan en carreteras para obligarlos a sumarse a sus filas. Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador a los estados del país están marcadas por la expectativa del nivel de rechiflas y abucheos para los gobernadores que acompañan al presidente. El sábado, por lo pronto, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, logró contrarrestar el abucheo. Durante un evento en el que compartió escenario con el presidente López Obrador, Alfaro armó un operativo especial consistente en un grupo de personas con percursiones, matracas y altavoces. El evento se convirtió en un duelo de gritos, lo que podría inaugurar, sentar un precedente para próximas visitas. En cambio, el viernes pasado, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, optó por no acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en un acto de entrega de apoyos de programas asistenciales. De cualquier forma, el mandatario panista fue abucheado en ausencia. Antes, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, recibió y acompañó al presidente en su gira por esa violenta entidad y logró librar los abucheos, según refirió el propio presidente, quien hasta le levantó la mano. El asunto es que hasta al propio presidente le está costando trabajo controlar a los abucheadores que la oposición, insiste, son enviados por la dirigencia de Morena, quienes por su parte han negado la autoría intelectual y material de estos hechos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, señaló que este mes se van a anunciar apoyos adicionales a petróleos mexicanos, a Pemex. En febrero pasado, se dio a conocer un apoyo a la empresa productiva del Estado por 5.500 millones de dólares para capitalización de la empresa. Los recursos se destinaron principalmente para el pago de pasivo laboral, reducción de su carga fiscal y recursos para estrategia en contra del robo de combustible. Con ello, se sumarían dos meses consecutivos en los que el gobierno desembolsa recursos públicos para apoyar a la endeudada compañía productiva del Estado. Un Boeing 737 MAX 8 con destino a Nairobi, en Kenia, se estrelló este domingo apenas seis minutos después de haber despegado de Addis Abeba, capital de Etiopía, informó el primer ministro etíope, Aidi Hamed Ali, quien confirmó que fallecieron 157 personas que van a bordo, entre ellas una ciudadana mexicana. El vuelo ET-302, en el que viajaban 149 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, se estrelló a las 8.44 hora local, según un portavoz de la compañía Ethiopian Airlines, informaron diversos medios locales e internacionales. Las labores de rescate aún continúan. Esto es lo más importante que se ha generado hasta ahora en este lunes, inicio de semana. Les invito a que visiten www.clarodirectomx.com y todas nuestras redes sociales, por supuesto, a su disposición. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.